Hola mis Nicoritos y Nicoritas, hola NicoCoreSquad, yo soy NicoCoreTop y hoy veremos 7 cosas sobre videojuegos que no sabías hace 5 minutos Y en el 7 cosas que no sabías de hoy le ha tocado a los videojuegos Esta era la segunda opción en la última encuesta de Twitter en la que votasteis como si no hubiese un mañana Así que aquí lo tenemos Si algo nos gusta a todo el mundo, sin excepción, son los videojuegos Poca gente conozco que nos haya pasado muchas horas de su vida pegada a la pantalla Leveando como un cosaco y enfureciéndose cada vez que perdía una partida O cada vez que había lag, maldito lag El lag es la causa número uno de guerras en el mundo El caso es que con tantos y tantos juegos que hay, es normal que también hayan curiosidades, referencias, guiños y aster-ex ocultos por todos los juegos Y también un par de récords muy raros Y precisamente eso es lo que veremos hoy, un puñado de datos raros y suculentos sobre los videojuegos De hecho hay tantos que podría crear una serie de 7 cosas que no sabías sobre los videojuegos Dentro de la serie de 7 cosas que no sabías hace 5 minutos Es como una serie dentro de otra serie Deception Detector Así que sin alargarme más, empezamos Número 7, Champiñón de Mario Y empezamos el top con el juego más clásico de todos Es que si no conoces el Mario, no sé Tienes que haber venido de otro planeta o algo Si no, no se explica Yo no me fiaría de alguien que no lo conoce, la verdad, eso no es normal Bien, pues como supongo que todos habéis jugado este juego También supongo que sabéis que si coméis un champiñón rojo, pues crecéis Bueno, vosotros no crecéis, es Mario el que crece Es un clásico, el rojo te hace crecer y el verde te da una vida Bien, pues el caso es que el champiñón rojo no es una invención del juego ni nada por el estilo Sino que está basado en un champiñón que de verdad existe y que se llama Amanita muscaria Es un champiñón bastante venenoso y peligroso y que produce alucinaciones De ahí que en el juego también pase que cuando te comes uno de estos champiñones creces Un momento, entonces Mario se droga Come setas alucinógenas para poder ser más grande y matar tortugas Mierda, Mario no es el héroe, es el villano ¿Por qué? Infancia destruida Número 6, los juegos valen una pasta Y aquí no me refiero al hecho de que comprar un juego sea caro Aunque bueno, 670 euros por un juego de Play 4 se me sale bastante de presupuesto Pero precisamente a eso es a lo que me refiero Antes, en la época de los 8-bit, quizá con 20.000 dólares Tenía suficiente para desarrollar un buen juego de Nintendo NES o de alguna otra consola Sin embargo, ahora la cosa es mucho, mucho más difícil que en esos tiempos Os pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros tenéis un GTA V o lo habéis jugado alguna vez? ¿Verdad que está guapo y que mola mucho hacer masacres en las ciudades? Venga, sé muy bien que nadie juega respetando los semáforos y ayudando a la gente Todos vamos al GTA a matar Bien, pues su presupuesto fue de 265 millones de dólares Lo cierto es que crear un juego ahora mismo a veces es hasta más caro que crear una película Así que ya podéis entender esos precios tan bestias que las cosas cuestan caras Y es que este dineral suele repartirse entre varias partes Una parte son las licencias que cobran las consolas Otra va al marketing Otra al empaquetado de los juegos Para que queden bien bonitos en su cajita Y la mayor parte va a la programación y a la producción Porque como ya sabréis Tener buenos dobladores para las escenas O componer las piezas musicales que se escuchan en algunos juegazos Pues no es barato Número 5 Japón sin monedas El puesto número 5 tiene una leyenda urbana bastante conocida en Japón Y es que los japoneses son unos doquillos hasta con los juegos A finales de los años 70 apareció uno de los juegos japoneses más populares para recreativas de todos los tiempos El Space Invaders El famoso arcade en el que tenías que matar marcianitos para salvar el mundo Malditos aliens El caso es que contaban que debido a la inmensa cantidad de japoneses, japonesas, robots y waifus Vale, esos últimos no Que se viciaban a las recreativas El país entero empezó a sufrir escasez de monedas de 100 yenes Que eran las que se usaban en la máquina Vamos, que los japos se pasaban 24 horas delante de los marcianitos sin parar Y según la leyenda, el mismo gobierno de Japón tuvo que producir más monedas para arreglar la situación Al final se descubrió que todo era una leyenda urbana Pero el caso es que aún hay japoneses que piensan que eso pasó de verdad La verdad es que habría sido muy bueno que un simple juego se cargara casi toda la economía de Japón Benditas leyendas urbanas Número 4 Misterios misteriosos de los GTA Y en este puesto vamos a ver una curiosidad en exclusiva de un solo juego Que ya va tocando Es lo bueno de estos tops, vale Que lo mismo te ponga una leyenda urbana de hace 20 años de todo un país sobre un videojuego O lo mismo te ponga una curiosidad de un solo juego y todo pega Todo queda bien en este top Si habéis jugado los GTA, todos sabréis que en mayor o en menor medida Todos tienen como un secreto oculto o unos cuantos Son como guiños que ponen los diseñadores y que tienes que encontrarlos O no, tú los puedes buscar si quieres Pero que le dan como un toque más de realismo y misterio a todo el juego Y te tienen más horas buscando cosas La verdad es que a mí me gustan bastante En el GTA Vice City, cuánto tiempo de este juegazo Hay un piso abandonado en el que si te metes dentro Ves como hay una cama con un maletín y tres paquetes de droga Y si miras al otro lado hay una bañera ensangrentada y una motosierra Toma en directa un asesinato Y por si no fuera poco más tarde hay una funeraria romero en la que falta un brazo de un cadáver Y muy cerca una carnicería romero donde venden carne muy sospechosa No sé, es para pensárselo Luego en el GTA San Andreas te puedes encontrar coches fantasma abandonados en las montañas Lo raro es que de vez en cuando los coches funcionan solos Se encienden las luces y se conducen sin que haya nadie Yo de pequeño me llevo algún susto al verlos conduciéndose solos por la noche Que acojonaban Y bueno, yo creo que el GTA V es el que más misterios tiene Ya que podemos ver campamentos de hippies, caníbales, pedófilos Extraterrestres, fantasmas de mujeres muertas Casas incendiadas Señales raras, cosas más raras aún bajo el agua Es que casi que podría ser simplemente un juego de detectives y ya está Sí señor Ahí hay para echarle unas cuantas horas Número 3 El más viciado de la historia Niño, deja la consola que llevas todo el día jugando Deja los mandos y sal a jugar a la calle de una vez Sal a tomar el sol Mira, yo creo que no soy el único al que le han dicho esto, ¿vale? Es la frase que dicen las madres por excelencia si os soléis viciar a los juegos Y de eso va precisamente este puesto del hombre más viciado del mundo Con el mayor récord del mundo en el juego de Pac-Man Billy Mitchell es un hombre que consiguió la mayor puntuación del Pac-Man de la historia De hecho consiguió 3.333.360 puntos Con sólo una vida Recogiendo todas las frutas y todos los objetos Y llegando al nivel 256 El nivel fantasma Madre mía, eso sí que es práctica Conseguir el reto le llevó unas 6 horas Y de hecho hasta el mismo creador de Pac-Man le entregó un trofeo en persona por haberlo conseguido Es flipante Así que usted es el mayor jugador de Pac-Man de la historia Aquí tiene su trofeo Número 2 Hikikomori Como hemos dicho antes ya está claro que los videojuegos se enganchan Ah, póster no te caigas Y si no los controlas pueden engancharte mucho Sobre todo los juegos MMORPG Los MMORPG Fjz Wax Símbolo de Batman QRS ¿Cuántas letras tienen? Son esos juegos infinitos en los que puedes hacer mil cosas Vas leveando a tu personaje, le compras armaduras, le compras hechizos, le compras complementos y al final te acabas montando un personaje de la hostia hasta que viene alguien con mayor nivel que tú y te mata, es así. Pero el caso es que siempre tienes una nueva cosa que hacer en esos juegos y nunca se acaban. Bien, pues eso poco a poco empezó a traer muchos problemas, sobre todo a los japoneses que se enganchan mucho a todo, y poco a poco surgieron los hikikomori. Hikikomori. Así es como se le llama a la gente que empieza a encerrarse en su habitación para jugar a juegos. Poco a poco descuidan sus estudios, su higiene, dejan de salir con sus amigos, duermen muy poco y se pasan el día jugando. Es como si estuvieran poseídos los cabrones, el vicio se vuelve muy fuerte. Algunos incluso dejan de comer o lo hacen mientras juegan, dejan de hablar con sus familiares y poco a poco empiezan a caer en una fuerte depresión y ansiedad. Básicamente es una enfermedad, no es cosa de broma y se han dado casos en que los hikikomori mueren de inanición, o que acaban suicidándose por la depresión del encierro y de haberse aislado del resto del mundo. La verdad es que es algo bastante chungo. Número 1. Cómete los vegetales, coño. Y cerramos el top con una de esas curiosidades que a todos nos gustan. Esas en las que intervienen audios al revés, mensajes ocultos y cosas muy raras. Si es que... En el juego Diablo 1 se escucha una voz terrorífica, ¿vale? Una voz perturbadora. Totalmente aterradora. Cuando entras al nivel 16, el audio en cuestión que se escucha suena más o menos así. En un principio, nada raro, ¿no? Bueno, aparte de que es una voz satánica destructora, pero en principio tan solo es para ambientar el nivel. Pues el caso es que si inviertes el audio de esa frase, se puede escuchar un mensaje bastante claro que dice lo siguiente. Cómete tus verduras y lávate los dientes después de cada comida. ¿Qué te iba a decir que Diablo se iba a preocupar de tu propia salud? Es todo un consejero el cabrón. Aunque ya sabía yo que las verduras tenían que venir del infierno. Eso explica que sean tan asquerosas y sepan tan mal. Y bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, dejad un buen like, bien suculento. Compartidlo con vuestros amigos, compartidlo en Twitter, compartidlo por WhatsApp. No os olvidéis de pasaros por mis redes sociales, ¿vale? Tengo mi Twitter por aquí en el que siempre contesto. Luego mi Instagram en el que contesto cuando puedo. Y bueno, todas mis redes sociales. No os olvidéis de suscribiros si no estáis suscritos. Que paséis un buen día, una buena tarde y una buena noche. Si queréis que haga el siguiente episodio de SCP, pasaos por los vídeos de SCP y comentadlo. Y yo creo que ya está. Vale, nos vemos en el próximo vídeo y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!